La Iglesia Bautista de Salamanca Soy Iván Santos de Luz Uriaga, estoy sirviendo al Señor con mi esposa Nancy Blanco en la Iglesia Bautista de La Paz en el departamento de Canelones, Uruguay. Antes de introducirme dentro del tema que esta mañana nos corresponde sobre la gloria que nos espera, deseo leer Apocalipsis capítulo 22 versículos 3, 4 y 5. Dice así, Hoy hermanos nos encontramos en una situación muy difícil a nivel mundial con toda esta situación de la pandemia, con toda esta situación del coronavirus y una serie de dificultades y problemas en cada país. Estos acontecimientos que atravesamos han provocado, queridos hermanos, angustia, han provocado preocupación y han preocupado también desesperanza. Entonces, como una reacción lógica a todas estas situaciones, a todas estas cosas, la sociedad que debería unirse hacia fines comunes ha optado en complacerse en la desesperación. Por ello, cada paso, cada paso, cada paso, lo hace viviendo el presente sin importarles absolutamente nada el pasado ni el futuro. Muchos integrantes de la sociedad se han sumido en la desesperación, muchos de estos integrantes están realmente desesperados, angustiados, o sea, han ido perdiendo o han perdido paulatinamente hermanos, la esperanza. Es decir, van perdiendo todo motivo para vivir, toda razón para luchar y para sostenerse en medio de las dificultades de esta vida. Sin embargo, queridos hermanos, dentro de esta misma sociedad, habemos personas que vivimos el presente observándolos como un campo fecundo, ya que para nosotros el presente tiene valor y vemos el futuro como la eternidad que está a la mano y que esa eternidad es el regalo más grande que Dios nos ha dado y que muy pronto esta será realidad. Pero, ¿por qué entendemos la eternidad de ese modo? Permítame plantearles algunas posturas. En primer lugar, entendemos la eternidad de ese modo porque al haber aceptado a Jesucristo como Salvador y como Señor, nos dio vida eterna, nos dio vida eterna y también nos dio la posibilidad de una brillante y fabulosa vida, gloriosa vida venidera. En segundo lugar, gracias a ese hecho de haber creído en el sacrificio expiatorio en la Cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos redimió, nos reconcilió y nos dio vida eterna haciéndonos ciudadanos celestiales. En tercer lugar, entendemos la eternidad de ese modo porque sabemos que vivimos en un mundo hostil y como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, de la siguiente manera, dice el apóstol Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro nos indica en esta su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, que todos los ciudadanos celestiales que vivimos en el mundo, o sea en el cosmos, aquí en la tierra, somos extranjeros, que no tenemos ningún privilegio de este mundo y simplemente nosotros estamos alejados por un periodo de tiempo corto. Es la idea del versículo que acabo de leer. El mismo apóstol Pedro indica que no solo somos extranjeros sin privilegios de este mundo, o sea de este cosmos, sino que también dice que estamos en este mundo de una manera pasajera. Pasajera. Estamos en este mundo así como lo hizo Israel cuando cruzó el desierto rumbo a la tierra prometida. Solamente en una forma rápida cruzaron todo el desierto. Así estamos nosotros en este mundo o en este cosmos. En cuarto lugar, entendemos la eternidad, queridos hermanos, como la esperanza de la gloria venidera porque el rechazo al ofrecimiento que continuamente nos viene sugeriendo el mundo, el cosmos, por medio de reglas y por medio de ofrecimientos canales, es vital. Y eso dependerá solo del conocimiento que tenemos de Dios y de la forma como nosotros enfrentamos los pecados carnales que ofrece el mundo. Por ello, en momentos como estos, que enmarcan dificultades, sugerencias innobles, pensamientos absurdos, ansiedad, temores y otros, veo la inmensa gracia de Dios. Y mi mirada, mi mente y el corazón me hace pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo de buen nombre. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O sea, me lleva a pensar en la gloria venidera que nos espera. Esa gloria donde las leyes supremas son para nosotros. Esa gloria, queridos hermanos, donde está nuestra posición como ciudadanos del cielo, que nos va a permitir vivir con privilegios y también con derechos que nos corresponde por ser hijos de Dios. Sin embargo, como aún estamos en el mundo, en el cosmos, el apóstol Pedro también nos advierte que existen deseos que intentan hacernos desviar la mirada de la gloria que nos espera. Por ello, en la misma, en el mismo segunda, segunda parte del versículo 11, capítulo 2, de primera de Pedro, nos pide, queridos hermanos, que nos apartemos de los deseos carnales. Esos deseos que están como soldados dispuestos a luchar, intentando destruir nuestra visión gloriosa que nos espera. En quinto lugar, hermanos, creo sinceramente que cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos poner toda la atención en lo que es verdadero, nos llama a pensar en la gloria que nos espera y que está asociada a una excelente calidad de vida. Pensar también en lo verdadero es pensar en esa vivencia gloriosa que jamás dejará de ser. Pensar en lo verdadero es bendecir al Señor porque antes de partir a los cielos nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados para estar eternamente con Él disfrutando de toda su gloria celestial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Pensar en lo verdadero y lo honesto será cuando disfrutemos de la presencia del Señor y de toda su majestuosa gloria y nosotros lo adoraremos y lo serviremos. Apocalipsis 22.3 Y cuando el apóstol dice que pensemos en lo que es justo y puro, creo que será el momento cuando estemos junto al Señor y lo veamos cara a cara y viviremos la perfecta armonía y santidad. Apocalipsis 22.4 Finalmente, hermanos, al disfrutar de la gloria, de la gloriosa presencia del Señor, por fin encontraremos lo que hoy muchos buscan, muchos piden y exigen con ansiedad. Viviremos en la perfecta justicia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que desde aquí nosotros seguimos orando por nuestro Perú. Que Dios los bendiga y los guarde a todos ustedes. Quiero que sepan, hermanos, que desde aquí nosotros seguimos orando por nuestro Perú.